Y muchos de los servicios de construcción en la salud pública en la isla continúan en franco deterioro. Hoy veremos un hospital en Palma Soriano que dejaron a medio construir. Un equipo de Palenque Visión investiga el porqué. La construcción del Hospital General del municipio Palma Soriano, en Santiago de Cuba, comenzó en el 2004 con un costo de 8 billones de pesos en moneda nacional, en un periodo de terminación de cuatro años. El proyecto quedó en un 30% de ejecución. Los reporteros de Palenque Visión llegaron hasta este municipio a indagar sobre los motivos que frenaron la obra. La ciudad de Palma Soriano estaba del lado allá del puente de Palma Soriano. Se dice que en tiempos de guerra, por la situación geográfica estaba, destruían el puente, entonces el pueblo no podía acceder a dicho hospital. Después también se dice que el ha quemado presupuesto se lo robaron. Hubo un presupuesto de 10 millones hasta donde está ejecutado y dicen que el presupuesto no aparece. El abandono de la obra privó a la población del municipio que consta de 150 mil habitantes de un hospital municipal. Se puede decir pijotá, pijotá, porque la mayoría, la mayor parte que él socorre, el hospitalito ese que hay aquí de Palma Soriano, es a base, bajo de verdad, de que tú le pongas el pie, porque no hay ni médicos que atiendan aquí al personal de aquí de Palma Soriano. El municipio solo cuenta con un cuerpo de guardia que, por falta de condiciones, remite a todos los casos a la ciudad de Santiago de Cuba. Bueno, hace 56 años el pueblo de Palma lo que tiene aquí es una sala de emergencia. Se le llama aquí el hospital, se le dice la sala de emergencia. Allí se llegan los pacientes y de urgencia lo atienden y de ahí lo remiten 42 kilómetros para la ciudad de Santiago de Cuba. 42 kilómetros y aquello es un caos. Muchas veces los pacientes mueren ahí por falta de ambulancia, porque la ambulancia no aparece, cuando no hay goma, no hay combustible. Y aquellos realmente a veces son 4, 5, 6 pacientes en una misma ambulancia. Fue un reporte de Hermis Cagonel Ferrer, Luis Enrique Guibero Ortiz y Anderlai Guerra Blanco, desde Santiago de Cuba.